Hola Ortera, este es el cuarto vídeo de la entrega del curso de introducción a la permacultura que como dije iba a constar de cuatro partes, al principio esta es la tercera de estas cuatro para introducir unos conceptos generales que dejen claro a qué juega la permacultura porque está esta costumbre que la gente se empieza a que hacer permacultura es hacer huertos en este vídeo si no lo has descubierto en los anteriores lo vas a ver con más claridad y para eso he elegido este huerto precisamente porque para hablar de patrones cuando piensas en patrones en permacultura a mucha gente le vienen los huertos en espiral los huertos mandala como el que hemos visto al principio del canal hace tres años en este canal en este huerto todos son líneas rectas pero aquí hay un patrón que se está produciendo y es el patrón fractal y es que estos bancales todos tienen la misma forma y se replican y se replican al otro lado detrás de la cámara, se replican en las otras zonas aquí a la izquierda este lenguaje de patrones si en el primer vídeo para aclarar la permacultura conceptos generales veíamos que es un sistema, que son los elementos y que son las funciones y en el segundo hablamos de flujos de energía y de cómo se organiza esta energía dentro del sistema a través de los elementos cumpliendo distintas funciones en este lo que vemos es que esta energía puede tomar distintas formas y para que tengas una idea clara de que la permacultura no siempre es horticultura pero funciona muy bien la horticultura, por ejemplo como están montados los establos aquí detrás siguen un patrón fractal también, son cuatro zonas igual, idénticas otro ejemplo que no tiene nada que ver con el huerto y es algo que voy a intentar ir haciendo a lo largo del curso que se vea que permacultura no solo es huerto lo he visto hace poco y hablando de patrones en magnatura que es el garden donde adquiero gran parte del plantel que utilizamos aquí allí me explicaban que la afluencia de clientes el sábado no abren por la tarde porque vieron que no iba nadie y que por la mañana van sobre todo de 9 a 10 y de 12 a 1 entre las 10 y las 12 casi no va gente esto es un patrón de pulsación en permacultura identificamos estos patrones, distintos patrones hay muchos, no vamos a verlos todos en este vídeo, los veremos más adelante en el curso y estos patrones son los que encajan los flujos de energía dentro del sistema básicamente podríamos decir que la permacultura, el diseño en permacultura va de estas cosas en el próximo vídeo hablaremos de algunos conceptos importantes en cuanto a ética de la permacultura y empezaremos a fondo ya en detalle con el curso nos vemos en el próximo vídeo